Aquí tenemos una mariposa tropical que es la Morfo. Es una de las mariposas más grandes del bosque húmedo. Para coger una mariposa y no dañarle las escamas, hay que cogerla por el cuerpo, así. Por la parte de detrás de sus alas tienen como unos ojos que se llaman ocelos, que sirven para asustar a sus depredadores. Y por la parte de delante tiene como reflejos azules. Esta es la mariposa Morfo. Y ahora voy a soltar la Morfo porque está un poco nerviosa. ¡Gracias!